Hola chicos, espero que estén súper bien, yo soy Sophie y voy a estar reaccionando a otro video más con ustedes Veo que les gustó mucho el video anterior de la reacción y me dejaron este videíto para que lo veamos juntos Entonces obviamente vamos a verlo y a reaccionar No olviden suscribirse, seguirme obviamente en mi Instagram que subo demasiadas cositas Y obviamente dejadme en los comentarios que más videos quieren que reaccionen Entonces bueno, vamos a darle play, vamos a verlo juntos Los mexicanos podemos tener la comida más picante, pero tenemos también las personas más dulces Y eso es porque somos solidarios, familiares y amigueros Donde el compadre es casi un hermano y el dicho de mi casa es tu casa, siempre respetado A los mexicanos siempre se nos ablanda el corazón, estamos llenos de sentimientos Y es que siempre también estamos para apoyar a cualquiera mismo Y la familia ni se diga, somos súper apegados a nuestra madre Tanto que la usamos para cualquier expresión A la madre, poca madre, chinga tu madre, está con madre Y así mi finidad Mexicano no es solo el de piel morena o cafecita Mexicano puede ser cualquiera, mexicano puede ser él o ella También somos listos y guerreros Sobrevivimos a cualquier crisis, desastre natural, clima e incluso político estajador Porque los mexicanos no somos nuestro gobierno y porque aquí no nos callamos nada No todos los mexicanos nos venimos gritando ¡Yija! ¡Yija! ¡Ayayay! ¡Ayayay! No todos escuchamos música de banda, pero todos amamos el mariachi No todos queremos entrar a tu país de manera ilegal Y no todos andamos a caballo de burro No todo México es como lo pintan en las películas, como un lugar de ser Un estudio realizado por Internations demostró que México es el mejor país del mundo para ser amigos El primer lugar en reservas arqueológicas con más de 37.666 sitios Eso quiere decir que si quisieras visitar uno cada día de tu vida, no podrías México también es el cuarto mejor país para obtener pareja Y la ONU nos nombró como el mejor país para jubilarse Por tercer año Cosa 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 Y es que a la gente le encanta nuestra alegría Porque nuestras fiestas tienen hora de inicio, pero nunca de final Y de lo más importante, la comida Nuestra gastronomía fue la primera en ser nombrada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad Según la UNESCO Y ese patrimonio se puede observar en las calles de todo México O en la mesa de cualquier hogar Como olvidar la famosa y la riquísima vitamina T Tacos, tortas, tamales y tostadas Alimentos básicos en la vida de cualquier mexicano y que amará a cualquier extranjero México es el exportador número uno de café Eso quiere decir que el café más rico y el que más se consume en el mundo es mexicano Y si tú vives en Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea o Bélgica Lo más seguro es que la carne y el aguacate que consumes es mexicano El maíz, el chile y el chocolate son alimentos originarios de México Así que sí, ¿qué haré hoy el mundo sin el chocolate? Yo supongo que una vida amarga Gracias México Por encima de países como Grecia o Egipto Somos el país con más emplazamientos patrimonio de la humanidad O sea, sé que sí México es el museo del mundo También somos el principal exportador de cerveza, tequila y mezcal Así que sí, la mejor cerveza del mundo también es la mexicana México también se ha extendido al mundo de la ciencia y la tecnología La primera televisión a color se inventó y se vio aquí, en México La pastilla del día siguiente, esa que te tomas después de un desliz, es mexicana La nanotecnología catálica, capaz de eliminar tumores del cerebro sin operación alguna, es mexicana Y la máquina de tortillas, capaz de hacer miles de tortillas en un solo día, también es mexicana Estos y muchos más inventos son creaciones de nuestro país, para el mundo Aunque sabes, aún con todo esto, la gente y el mundo solo ven lo malo de México A la cara, sin ver más allá de drogas, alcohol, narcotráfico Porque solo somos un país de paso Y sí, puede que seamos un país de paso Pero somos un país de paso, porque siempre aceptamos a todos, con los brazos abiertos No importa tu idioma, ciudadanía o color de piel Y para los turistas que creen que solo somos playas vacías y cervezas heladas Déjame decirte que no, somos mucho más que eso, somos todo Y eso es porque tenemos de todo Porque tenemos todo tipo de arte, colores, sabores, cultura Y eso es porque cualquiera puede ser mexicano, no solo los nacidos aquí Porque México tiene de todo, porque en México somos todos Y porque el insulto del pinche hilo mexicano nunca ha dolido Es más, sí, a huevo, soy mexicano Y sí, soy indígena ¿Sabes por qué me encanta México? Porque México tiene de todo Nosotros somos tacos, mariachi, tequila, bigotes y sombreros No, México es mucho más, somos oportunidad Así que esto no es solo un mensaje, es una declaración Es una oportunidad de hacerle saber al mundo que México es grande Que todo lo hecho en México está bien hecho Y que los mexicanos somos honrados Así que hazlo por ti, por tu madre, por tu padre, por tus abuelos Por tu tía, por tu novia, por el himno nacional Por la bandera, por Cotemo, por Juárez, por Frida Kahlo Por los tacos las tortas Por todo lo que se sienta mexicano Porque México no es el territorio, eres tú Yo soy mexicano Yo soy mexicano Yo soy mexicano Yo soy mexicana Yo soy mexicano Yo soy mexicana Yo soy mexicana Yo soy mexicano Yo soy mexicano Bueno, la verdad es que el video es 100% real O sea, a veces uno tiene como el concepto de médico Como, ay, sí, se lo paseo, tal cosa Pero cuando uno visita médico, uno dice Wow, me quedo, me quiero quedar Y también uno cuando va, uno dice como Uno sabe que los médicanos son súper buenas gentes Que son súper bien Pero en el momento que uno va y lo tratan a uno Como un rey, como una reina Uno dice, estos son los mejores ciudadanos del mundo Los mejores son los mexicanos Por eso dicen que se parecen como tanto Que somos como tan hermanitos Porque acá tú vienes a Colombia Y el trato cuando te dan en una tienda En un restaurante súper especial Y cuando tú vas a México es exactamente lo mismo Te tratan como tú te lo mereces, tú te mereces todo Y te vamos a hacer sentir de lo mejor aquí La verdad a mí me encantó, me encantó este video Me encantó México Y espero que a ustedes también les haya gustado Porque la verdad los describen totalmente Muchas veces tildan mucho un país Por cierto, cierta cosa que pasó o algo Pero va mucho más allá O sea, son mucho más que eso Espero que les haya gustado mucho el video A mí me encantó, me hizo dar hasta hambre Ganas de volver a México Y espero que a ustedes también les haya gustado Recuerden siempre en los comentarios Dejarme qué más video quiere que reaccione Cualquier cosa que reaccione Déjenmelo aquí No olviden seguirme en mi Instagram Seguirme acá obviamente Suscribirse Y eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Bye